Según el lugar del mundo donde te encuentres, nacer mujer puede ser una losa de la que no seas capaz de deshacerte durante el resto de tu vida. Hoy en Nace la lista, países donde la vida de una mujer no vale nada. Estoy segura de que te haces una idea de cómo es la situación de una mujer en Afganistán, pero también que no imaginas lo miserable que puede llegar a ser. Para empezar, el burka es la única vestimenta aprobada para las mujeres y si dejan asomar un milímetro de su piel son apedreadas en público. No muy diferente de lo que pasará si salen a la calle sin compañía de un hombre, si trabajan, si las ventanas de su casa no están pintadas para que nadie pueda verlas. El motivo, supuestamente su cuerpo es una fuente de corrupción para los hombres, así que los talibanes han creado un montón de prohibiciones que además se contradicen entre ellas. Por ejemplo, las mujeres no pueden ser atendidas por un médico varón, pero tampoco pueden estudiar para llegar a ser médicos y tratar a otras mujeres. La consecuencia es que si eres mujer y enfermas de gravedad, morirás sin que nadie mueva un dedo por ti. No es raro que Afganistán sea el único país donde se quitan la vida a más mujeres que hombres, ¿verdad? Se calcula que durante las últimas décadas en la India hubo un total de hasta 12 millones de abortos selectivos femeninos. 12 millones de niñas que no llegaron a nacer. Y es que en este país, según un proverbio indio, criar una hija es como regar el jardín del vecino. Las familias ahorran para pagar las cuantiosas dotes y muchas veces tienen que seguir pagando para que el marido no las trate demasiado mal. Los maridos, conscientes de su situación de poder, chantajean a la familia de su mujer para conseguir más dinero o bienes. Hablando de matrimonios, la mayoría se producen cuando las niñas solo tienen 10 años y casi la mitad de las chicas se han casado antes de cumplir los 18. Además, solo en el año 2012 se denunciaron oficialmente 24.206 violaciones y 231.000 mujeres fueron asesinadas durante una agresión sexual. Indonesia es un país en el que según UNICEF unas 100.000 mujeres al año, un tercio de ellas, menores de edad, son víctimas de la trata de seres humanos. Te puedes imaginar todo lo que eso implica, prostitución, maltrato, esclavitud... Pero para que veas que en los sectores más favorecidos también hay desigualdad, vamos a echar un ojo a la prueba a la que es sometida cualquier mujer que quiera unirse al cuerpo de seguridad. Un test de virgenidad. No, no has oído mal. Según los responsables, si no son vírgenes, si son traviesas, significa que la mentalidad de las mujeres no es buena. En pleno 2018 le someten a la llamada prueba de los dos dedos. ¿Te imaginas en qué consiste, no? Tan execrable como indigno. Aunque actualmente ese país defiende que todas las niñas tienen derecho a la educación, la realidad es que hasta el año 2011 Nigeria era el primer país del mundo con más víctimas de mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina se considera en 28 países africanos, una tradición que debe ser perpetuada. Las niñas son despojadas, sin anestesia, de parte de sus órganos genitales con una cuchilla y luego cosidas casi totalmente para mantener su virginidad hasta el matrimonio. Según datos de UNICEF, 125 millones de niñas han sido mutiladas. Según un estudio realizado por INMUJERES, el 40% de las mujeres de México han sufrido abusos de algún tipo. Un 70% de las violaciones ocurren en el contexto familiar o social. Y lo peor de todo, un 34% de las mujeres maltratadas no denuncian su situación por considerarla normal. Estamos hablando de un país en el que cada cuatro minutos una mujer es violada y en el que coger un taxi y llegar a casa sana y salva es una verdadera hazaña. Y si no, recuerda a Mara Castilla, la estudiante de 19 años hallada muerta después de coger un cabify y cuyo conductor es el único sospechoso del crimen. ¿Debemos acostumbrarnos a eso? No. ¿Pensabas que en España nos librábamos de estar en el ranking? Es cierto que la situación no es tan grave como en otros países. Pero vamos a poner los datos sobre la mesa. 185 menores huérfanos por culpa de la violencia de género y 917 mujeres asesinadas a manos de sus parejas en los últimos 14 años, 49 solo en el 2017. Y aún así, el 27% de los jóvenes españoles opinan que la violencia machista es un tema politizado que se exagera y casi un 7% afirma que es un problema inevitable. Podríamos concluir en que con sus más y sus menos, ningún país defiende un sistema totalmente igualitario para hombres y mujeres. Pero también podemos asegurar que, aunque sea muy poco a poco, algo está cambiando.